¿Qué onda cuyos? Espero que se encuentren bien, hoy es un día lluvioso Y bueno, este video va a estar muy especial Porque realmente mucha gente me ha preguntado Realmente me han preguntado, Cuyos Que cuánto es lo que se gana en Canadá Es que realmente es muy sorprendente El salario que tenemos en México Al salario que tienen los canadienses por día Entonces, vamos y lo explico Ok Cuyos, y para empezar vamos a ver el valor de la moneda Un dólar canadiense, hoy por hoy Equivale a 15 pesos mexicanos Que es realmente lo que yo tengo aquí Un salario en México, hoy por hoy Está a 176.72 centavos Pero yo lo redondeé a 180 pesos mexicanos Y en Canadá, un salario está a 112 dólares canadienses Yo lo redondeé a 120 dólares canadienses Pero realmente, ¿cuánto vale este dinero? En pesos mexicanos, pues este dinero equivale aproximadamente a 1680 pesos Como yo no tengo cambio ahorita Vamos a poner que vale 1500, 1520 Que es un aproximado Entonces, ese es el salario de México El salario mínimo Y ese es el salario mínimo en Canadá Pasados a pesos mexicanos Pero, ¿qué podemos comprar con esto? Una mayonesa en México te vale 32 pesos Mientras que aquí en Toronto, Canadá Una mayonesa te vale 42 pesos México y Canadá Un kilo de cebolla en México te vale 32 pesos Y en Canadá te vale 37 pesos Los precios mexicanos los acabo de sacar de la tienda de Walmart Por medio de la página de internet Los colores en México te valen 55 pesos Y en Canadá te valen 60 pesos Un abrigo en México te vale 650 pesos Y en Toronto, Canadá Un abrigo te vale aproximadamente 1000 pesos mexicanos Una leche de almendra en México te vale 35 Y en Canadá te vale 45 pesos Unas sandalias en México te vale aproximadamente unos 160 pesos mexicanos Y en Toronto, pues realmente depende la marca Depende también el tipo de sandalias Pero aproximadamente te viene costando en pesos mexicanos Unos 300 pesos Ya no tengo más cambio Pero imaginemos que estos son 300 pesos Y vaya que todo esto es un caso Realmente estamos de la verga Pero bueno, también hay que tomar en cuenta Que esos precios que les di en Canadiense No incluyen todavía los impuestos Y créanme que aquí los impuestos Si son un poquito caros Además que tienes que pagar renta Tienes que pagar transporte Y en fin, otras cosas realmente Bueno cuyos, espero que les haya gustado el video Si te gustó por favor, compártelo Con la persona que a lo mejor Tienes pensado venir aquí a Canadá Y no sabían más o menos lo que iban a gastar Pues espero que les haya servido Y nos estamos viendo cuyos Ancillo led My friends, bye